¡Y! ¡Oye! ¡Las chicas! ¡Pero con Coco! Yo llevo mi pueblo por dentro, lavado como un puñal. Donde quiera que me encuentro, en mi pensamiento va. Bailando en la esquina, en la patronal, en la bajadita. ¡Oh! ¡El Parque Saint-Elwey! Mi pueblo natal, mi pueblo, pueblo que me dio la vida. Vido de dulces recuerdos, una que nunca se olvida. ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! Y oye, y oye, qué rico, mami. Pero con Coco de Coco, se siente... ¡Oye, mami! ¡Telazo! ¡Do it, baby! ¡Do it, yeah! ¡De tigrena, hey! ¡Calarín de Seria! ¡Mmm! 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 Yo llevo mi pueblo por dentro, lavado como un puñal. Donde quiera que me encuentro, en mi pensamiento va. ¡Con él! ¡Mmm! 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 ¡Mmmm! ¡Mmm! ¡Mmm! de dulces recuerdos una que nunca se olvida Así mismo es Barceló. Calidad todo el tiempo.